Bienvenidos a Clenic. ¿Qué tal? Muy buenos días. Ya estamos aquí en este que es su programa... ...Jugando en Español. Pues, como ya conocen este programa, bien lo dice su nombre, vamos a jugar con la asignatura de Español. Es el cuarto concurso. Vamos a tener hoy al cuarto ganador que se va a enfrentar a Alexis, Alexander y Rodrigo. Así que esperamos tener ya una de las damas. ¿Quién ganará, los hombres o las mujeres el día de hoy? Con esas ganas no creo, ¿eh? Pero las mujeres tampoco, porque ni siquiera hablaron. Bueno, pues tenemos como siempre un premio que va a ser este libro, que es de... ...¿qué sucede cuando el deber y el amor se enfrentan? Dice, en Brooklyn, Nueva York, hay una chica llamada Ross Knight que tiene un gran secreto. Si enamorarte pusiera en riesgo tu mayor secreto, ¿lo harías? ¿Te enamorarían, Fernanda? ¿Quién sabe? Yo digo en la cocina. Sí te enamorarías, aunque quedara desvelado tu secreto. Supongo. ¿Daniel? No. ¿No te enamorarías? Por guardar el secreto. ¿Qué esconderá, Daniel? ¿Guadalupe? Sí. ¿Sí qué? ¿Sí te enamoraría? ¿O ya estás enamorada? No sé. No sabes. ¿Axel? No, yo creo que no. ¿No te enamorarías? Bueno, vamos a ver. Bueno, el ganador va a tener esto, dice aquí que es un ejemplar exclusivo, que nos están aquí patrocinando, para este concurso, se llama Shaken. Entonces, esperamos que alguno de ustedes lo pueda leer. Bueno, y después lo comparten, ¿no? Para que todos sepamos un poquito de qué se trata. Y aquellas personas que junten menos estrellas, aquí tenemos las estrellas que van a ir obteniendo por cada respuesta correcta, van a bailar ya una canción que se hizo institucional con nosotros, La Macarena. ¿Preparados para bailar La Macarena? No. No. ¿Cómo que sí? O sea, ya estás decidido a no ganar. No, sí, ya le voy a chargar. Ya le vas a chargar. Bueno, quedo mencionar que hoy tenemos dobles, este, ¿cómo se dice aquí? Interventores de la legalidad de este concurso. Se encuentra, como siempre, el maestro Alejandro, que nos va a apoyar colocando las estrellas. Y hoy tenemos por aquí a la maestra Susy Argueta. Maestra Susy, un besote para ti. Qué bueno que estés por aquí. Bueno, pues, les explicamos. Ya tienen ahí los jóvenes un papelito. Vamos a mostrarlo. Tiene ocho espacios. Ya cancelaron ellos el número ocho. Son siete preguntas. Que se les va a decir la pregunta y se les va a dar cuatro incisos. Les recordamos que estas preguntas son con contenido comipems en base a la asignatura de español. ¿Qué dijimos mal? Nadie me corrige. Con base en la asignatura de español. Ya ven cómo no está poniéndome atención. Aquí queremos que ustedes aprendan, queremos que todos se diviertan. Y vamos a hablar sobre uno de los principales temas que vamos viendo desde primaria, y primero, y segundo, y tercero de secundaria. Y vamos a empezar con las vocales. Si nosotros recordamos en nuestro alfabeto, tenemos consonantes y tenemos vocales. Tenemos por ahí también visitantes de qué escuela? 110. Saluden, muchachos, a la escuela secundaria técnica 110. 110, la técnica 6, los saluda. Bueno, vamos a ver si también ustedes tienen las respuestas correctas. Y las vocales se van a dividir en vocales abiertas y vocales cerradas. ¿Cuáles consideramos que son las vocales cerradas? Inciso A. A, E y O. Inciso B. Únicamente la letra O. Inciso C. I, U. Inciso D. A, I, U. Pueden contestar. ¿La letra? Sí, la letra. Inciso A, inciso B, inciso C, inciso D. Tenemos Axel con la letra C. La letra C también para Guadalupe. C y C. Bueno, creo que hoy todos estudiaron. Maestro, tiene cuatro estrellas que colocar el día de hoy, por favor. Cuatro aciertos. ¿Cómo les fue la 110? Maestra, ¿sí contestaron todos? Estaban atentos a los no, pero pues imagínense, no se vale copiar. Bueno, están colocando las estrellas. Vamos en un empate. No se preocupen, ahorita los vamos a confundir para que alguien baile la macarena, porque pues vamos a combinar aquí lo que es español con la asignatura de Artes, Artes Danza, ¿verdad? Bueno, vamos por la pregunta número dos y nos vamos a ir a lo que son los diptongos. Si recordamos, diptongo viene de la raíz di y tongo que es sonido. Entonces vamos a hablar un doble sonido. Se conoce como diptongo cuando hay, inciso A, dos vocales juntas, inciso B, dos vocales juntas, pero en una sola sílaba, inciso C, dos vocales juntas, aunque estén en sílabas separadas, inciso D, las tres opciones anteriores son válidas. ¿Podemos contestar? Mientras los alumnos de la secundaria técnica número seis, tercer grado, contestan, les recordamos que son preguntas al estilo Comipemps. Vienen un poquito confusas, pero pues mejor nos divertimos aquí que en el examen Comipemps. Si tenemos una respuesta C con Axel, una B con Guadalupe, una D con Fernanda y una C con Daniel. Efectivamente, Guadalupe tiene su segunda estrella. Son dos vocales juntas, pero en una sola sílaba. El diptongo es una sola sílaba. Maestro Alejandro, por favor, acá su alumna Guadalupe, si nos hace el favor de colocarle una estrella. Se me hace que Guadalupe quiere bailar, ¿eh? Sí, andaba muy alegre. Andaba muy alegre, muchas gracias. Tenemos dos estrellas y un triple en uno. ¿Cómo nos fue allá con la 110, maestra? Bien, están aquí. ¿Sí? Hubieran tenido dos estrellas ya todos. Perfecto. Bueno. Vamos con la tercera pregunta. Si hablamos de diptongos, vamos a hablar ahora de triptongos. Quiere decir que damos que si ptongo es sonido y viene tri, ¿qué es a lo que se refiere? Sonidos. Tres sonidos juntos. Tenemos por ahí algunos ejemplos interesantes. De hecho, la delegación en la que nos encontramos, ¿verdad? Bueno, sin embargo, los triptongos también tienen una peculiaridad. Y esta va a ser, están compuestos, decíamos, por tres vocales. ¿Cuál es el orden que deben tener estas vocales? Una vocal cerrada, abierta, cerrada, inciso A. Una vocal abierta, cerrada, abierta, inciso B. Doble vocal abierta y al final una cerrada, inciso C. O únicamente tres vocales abiertas. ¿Pueden contestar? Tenemos inciso A, inciso B, inciso B, inciso B. Y tenemos la segunda estrella, ¿para quién cree? Axel. Así es. Se va a formar por cerrada, abierta, cerrada. Decíamos la delegación en la que estamos, ¿qué delegación estamos, muchachos? Cuauhtémoc. Cuauhtémoc. Entonces tenemos U, A, U. Cerrada, abierta, cerrada. Bien. Entonces recordamos, triptongo se va a hacer tres vocales en una sola sílaba, donde las vocales abiertas, digo, perdón, las vocales abiertas son las que pueden llevar acento ortográfico y las vocales cerradas no pueden ser acentuadas ortográficamente. Bueno, pues tenemos doble estrella, doble estrella, estrella sencilla y estrella sencilla. Daniel, ¿cuántos aciertos necesitas para la escuela que quieres? Ochenta y cinco. Ochenta y cinco. ¿Cuál es tu pretensión? Sí, yo sé que quedarte, pero ¿en qué escuela? En el CESIT-11, Wilfrido Más. CESIT-11, estamos hablando del glorioso Instituto Politécnico Nacional. Hasta te pusimos el mantel vino, mira, para que estuviera de acuerdo. Fernanda, ¿tú para dónde vas? Dice, saliendo de aquí para mi casa. No. ¿A qué escuela vas? A una fuera de la ciudad. A una fuera de la ciudad. ¿Por qué? ¿Qué te hicimos? No, pues nada, pero que desde hace dos años sí tuve con esos planes, pero no me he ido. ¿A dónde nos vamos? A Cancún. Ándale, te tendremos que ir a visitar. ¿Cómo ven? ¿Nos vamos a visitar a Fernanda en unas vacaciones? Simón. Bien. Guadalupe, ¿cuál es tu ideal para la escuela? La prepa 7. Prepa, universidad, poli, universidad. Muy bien. ¿Axel? Prepa 9. Otra prepa de la UNAM, bueno, gloriosamente UNAM. Pues esperemos, ¿cuántos aciertos necesitan? 106. Y acá llevamos dos de tres, ¿qué es eso? Bueno, vamos a echarle ganas. Vamos por la pregunta número 4. Y cuando hablamos de dos vocales juntas, tenemos también otra figura que se llama hiato. ¿Sí? Les voy a decir algunas palabras y ustedes me van a decir cuál de las que yo mencione no es hiato, es decir, es diptongo. ¿Sí? Inciso A, sombrío. Inciso B, ruido. Inciso C, teatro. Inciso D, María. Pueden contestar. Se los repito, inciso A, sombrío. Inciso B, ruido. Inciso C, teatro. Inciso D, María. ¿Qué pasó? ¿Se las vuelvo a decir? Inciso A, sombrío. Inciso B, ruido. Inciso C, teatro. Inciso D, María. Todas tienen dos vocales juntas, ¿eh? En el caso de sombrío tiene una I y una O. En el caso de ruido, una U y una I. En el caso de teatro, una E y una A. Y en el caso de María, una I y una A. Tenemos inciso C, inciso C, inciso C, inciso C. Se equivocaron todos. ¿Sí? Porque me están diciendo que teatro es diptongo. Teatro es hiato. Tenemos que la que es diptongo es ruido. Recuerden que el hiato va a tener la peculiaridad de que una de las dos puede estar acentuada. Es decir, la sílaba tónica recae ahí y en el diptongo no se acentúa. ¿Sí? Bueno, vamos por la siguiente pregunta. Número cinco. Tenemos dos estrellas Guadalupe, dos estrellas Axel, una estrella Fernanda y una estrella Daniel. ¿Cómo nos fue por allá? ¿Sí sabían cuál era la palabra? No. ¿Qué pasa? ¿Usted sí? Ahorita nos va a contestar antes de que yo dé la respuesta correcta. Vamos por la siguiente palabra. ¿Qué pasa cuando en esta figura donde hay vocales juntas aparece una letra H intermedia? Inciso A. Rompe ambas figuras, tanto hiato como diptongo. Inciso B. Rompe únicamente en el caso del hiato. Inciso C. Rompe únicamente en el caso del diptongo. O inciso D. No rompe ninguna de las dos. Inciso A. Rompe los dos. Inciso B. Rompe el hiato. Inciso C. Rompe el diptongo. Inciso D. No rompe ninguna. Tenemos A. C. A. A. Creo que no tenemos estrellas. Cuando hay una H intermedia, no se rompe ninguna de las dos. Aquí me están marcando que rompe los dos, que rompe los dos, que rompe diptongo y que rompe los dos. Bueno, pues seguimos con dos estrellas, dos estrellas, una estrella y una estrella. ¿Preparados para bailar la macarena? Híjole, yo creo que sí, ¿no? Yo nunca he bailado la macarena en pareja, pero sería interesante. Digo, porque son dos, aunque vamos a tener que hacer el desempate. Les recuerdo que tenemos este texto, Shaken, que sucede cuando el deber y el amor se enfrentan. ¿Qué podrá más? ¿El deber o el amor? Pero bueno, vamos por la sexta y penúltima pregunta del día de hoy. Hablábamos de la letra H. Vamos a ver qué pasa con la Y. ¿Qué pasa cuando tengo una Y al final de una palabra como Virrey? Inciso A. ¿Se considera que forma diptongo? Inciso B. ¿Forma yato? Inciso C. ¿Depende de la regla si forma uno u otro? Inciso D. No forma ni diptongo ni yato. Estamos hablando de la letra Y, también que la ubicamos como la Y. Repito, forma diptongo es el inciso A. Forma yato en el inciso B. Puede formar cualquiera de los dos, es el inciso C. O no forma ni diptongo ni yato. Una Y al final, o una Y al final. C. A. C. Y D. Y tenemos una tercera estrella para Lupita. Forma diptongo, efectivamente. Por el sonido, la palabra Virrey, decía yo, va a formar diptongo. Y ya está aquí Lupita Anciosa esperando al maestro Alejandro a que le coloque su tercera estrella. Sí, sí, tiene cara bonita. No, 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 no. Ah, qué barbaridad. Ya se está aquí quejando hasta del maestro que está aquí como interventor de la Secretaría de Educación. No, ¿verdad? Bueno, pues vamos por lo que sería la última pregunta. Es así como que la que va de desempate, aunque ya va Lupita ganando. Esperemos más bien que no la empaten. ¿Qué pasó? No les estoy soplando, maestro, por favor. Bueno, vamos a hablar sobre la sinalefa. ¿Cómo que eso no les dije que estudiara? Pero ustedes tienen que estudiar para con mi PEMS siempre. ¿Qué es la sinalefa? Inciso A. Así se nombra al diptongo cuando está dividido por una H. Inciso B. Es un recurso literario que se utiliza particularmente en poesía. Es decir, como cuando hacemos calaveritas, de que una palabra termina en vocal y la que sigue inicia en vocal y cuando las pronunciamos se dicen juntas. Inciso C. Es una palabra donde, por ejemplo, como biografía. Primero hay un diptongo y termina en un yato. O inciso D. Así se le conoce a las sílabas que no son tónicas. Es decir, donde no recae el acento. ¿Pueden contestar? Inciso D. Inciso D. Inciso D. ¿Por qué le copia el inciso D y además mal? ¿Sí lo copió? Ya como vio que había tres Ds. Nos fuimos por el inciso D. Pues no. Las sílabas que no son tónicas se conocen como átonas. En la tónica recae el sonido, en la átona es lo contraria. Pues donde tenemos un diptongo, el D. Es el por el que se fueron ustedes. El diptongo y el yato, bueno, pues son palabras que tienen las dos. Hay un diptongo y hay un dato. Decíamos la palabra biografía. Primero tiene un diptongo, después tiene un yato. ¿Por qué? Porque la I lleva tilde. El diptongo dividido por H, pues es simple y sencillamente un diptongo. Tiene una H intermedia, pero no pasa nada. Y el recurso literario que utilizamos particularmente en la poesía, decíamos, por ejemplo, cuando están haciendo calaveritas literarias, es justamente la sinalefa. Una frase común, ahorita hablando de nuestras alumnas, bueno, está hermosa, lleva una H intermedio, pero al momento en que yo lo pronuncio, no corto, no digo está hermosa. Yo digo está hermosa. Se junta la A y la E. Entonces, no tenemos estrellas, pero tenemos ganadora. Guadalupe. Pues muchísimas felicidades. Tienes aquí el libro Shaken, que tú dices que sí te enamorarías aunque tuvieras que revelar tu secreto o no. Sí. Sí te enamoraría. No cometes graves errores. ¿No cometes graves errores o secretos? Secretos. ¿A quién se los cuentas? Es que todavía no sabes. Todavía no sabes. ¿Cómo tiene que ser el amor de tu vida? Ay, no sé. No sabes. Pero vale la pena cualquier secreto. ¿Y no estudias? Bueno, pues está aquí también este Vergara y Riva nos obsequian esta novela. ¿Qué sucede cuando el deber y el amor se enfrentan? Guadalupe, muchísimas felicidades. Muchas gracias. Esperemos que llegues a la UNAM. Así si vienes. Pues si estudias, ¿por qué no? Pero hay que estudiar en todas las materias. Te vamos a echar un concurso de matemáticas, de química, de historia. ¿Matemáticas? Bueno. Pues antes de que se preparen los alumnos, les recordamos que Jugando en Español es un programa basado en contenidos comipems, particularmente para alumnos de tercer grado. Bueno, regresando de vacaciones vamos a tener aquí a Lupita enfrentando a Alexis, Alexander y Rodrigo, con preguntas un poquito más difíciles, un poquito más confusas, pero pues nos lo podemos permitir aquí, jugando, para que cuando sea la de veras, ¿verdad? el examen con mi PEMS ya en unos meses, pues podamos tener el mayor número de aciertos posible. Esto es una producción de Dejesmedia, a cargo del licenciado Manuel Salgado Cuevas, a quien como siempre mandamos un saludo. Ellos son alumnos de la Escuela Secundaria Técnica Nº 6, tercer grado, y pues los invitamos a que se coloquen, Axel, Daniel, Fernanda, listos para bailar, la Macarena, Lupita, muchas gracias, di adiós, acá enfrente, por favor, y Anita, por favor, lista la música de la Macarena, ¿quién los va a guiar? Daniel, creo que se la sabe, bueno, pues muchas gracias, los dejo en compañía de los alumnos Bailando la Macarena, yo soy Alberto Ábrego, hasta la próxima. Tú sígueme, nada más. Esperen, ¿está listo? Uno, 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 el otro, 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 así, 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 igual, así. ¡Niado! No, no, no. No, no, no. No, no, no.